Si eres uno de los 997.033 electores que votará en el extranjero y quieres conocer más sobre la segunda elección presidencial, ingresa a www.ompeduca.edu.pe, coloca tu DNI, selecciona el curso para electores, descarga y repasa todo el material. El día de la jornada electoral, recuerda cumplir con las medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19. ONPE. Votemos Perú.